Música Se estrena Necronomicon, película que ustedes escribieron, ¿no? La verdad que arañaron, ¿no? Exactamente, acá estamos, sí, sí. La frase es esa, ¿no? Se estrena Necronomicon, o sea, y la verdad que fue un recorrido largo, fue un recorrido largo, fueron seis años, un poquito más por ahí. Sí, desde la primera versión del guión pasaron seis años. Nosotros somos dos escritores acostumbrados a tiempos de libros. Los tiempos de libros, si bien son largos también, no son nada comparados con las películas. O sea, un libro es, te sentás, lo escribís y después, bueno, con seis editorial y se edita. Dos, tres años, o sea. Sí, como mucho. Como mucho. Esto es muy distinto, pero por un lado tiene esos tiempos dilatados, largos, y por otro lado cuando ocurre, de repente se viene todo encima. De repente está sobre el estreno y es todo muy apretado, muy intenso, también está muy bueno. Y el que no está acostumbrado al tiempo justamente del cine, lo que dice Ricardo, tenés que acostumbrarte a que de golpe cuando llega la ola, y llega todo junto. Y estresa, porque vos venís con una cosa hiper, eso, muy dilatante, muy despacito, y de golpe se empezó a filmar a hoy y... Menos de un año, en menos de un año ocurrió todo. Sí, 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 sí. Y todo es todo, ¿eh? Y todo es todo. Claro, y encima, no solo la película, porque también hay... es multimedia o este lanzamiento, ¿no? Claro, sí. El disco no llegamos a grabarlo, tenemos ya canciones escritas. Ahora estaba viendo Pablo, para tocar el teno un poquito acá. Pero la idea es eso, me parece que Lovecraft lo que tiene es un poco un acaparador de universos, ¿no? O sea, me parece que él escribió, pero además de escribir, fundó, fundó universos que tienen que ver con la imaginación, no solamente con la literatura, ¿no? Se ha hecho cine, se ha hecho música, se ha hecho escultura, ¿no? Shiger, se ha hecho, por supuesto, historieta. Entonces, lo que queríamos hacer justamente era jugar con todo eso. Es una película que habla de Lovecraft, sí, pero también habla de libros, especialmente de libros. Claro, y el hecho de que salga un libro acompaña a eso. Es una historia, el protagonista es un bibliotecario. Nos gusta mucho que el héroe sea un bibliotecario. Y se habla todo el tiempo justamente de libros. Es una película que puede confundirse con una película de terror, pero en realidad fundamentalmente es una película que habla sobre libros. Del amor a los libros, del miedo a los libros y de todo lo que un libro puede llegar a ser. El libro como padre y el libro como dios destructor del universo. Perfecto, ya con eso ya le vendieron la película a medio país. Ojalá que la gente la venga a ver, que es lo que queremos. Sobre todo, creo que esto pega más a los fanáticos de Lovecraft, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que decís vos, Pablo, ojalá que vengan a verla. No porque la escribimos nosotros, porque la dirigió Marce. Es porque es una película de terror argentina, que siempre es bueno apoyar el cine de género argentino. Y es una película de terror sobre Lovecraft en Buenos Aires. Lovecraft nos tiró en algún momento una carta, ¿no? Diciendo que había un necronomicon oculto en la biblioteca. Bueno, nosotros lo que hicimos fue recoger esa carta y jugar con Nancho. Entonces, ¿está bueno que esté Lovecraft en Buenos Aires? Está buenísimo. ¿Es una película que me hubiese gustado verla de espectador? Claro que sí. Después dirá la gente cuando... Sí, y después veremos qué pasa también. Esta es una puerta que se abre, no sabemos a dónde nos va a llevar. Es como el necronomicon mismo. Lo abrís y no sabés en qué página te vas a encontrar. Y si bien el primer público al que apuntamos, obviamente, es el fanático de Lovecraft, el que sigue el terror, el espectador de género, creo que es una película que puede mirar mucha gente más, como por lo que decía Lucho, ¿no? Que tiene mucho de libros, de otros mundos que lo atraviesan y que lo enriquecen. Esto es a modo personal. Lo que me quedó después de haber visto la película es que... Sí, sí, yo la puedo ver. Nosotros no la vimos todavía. Nosotros sí la pudimos ver. Eso es así. Bueno, bueno, contamos. Marcelo dijo que... Ustedes no la pueden ver nadie, ¿eh? Yo la prensa y... A ver, contanos. Me quedó como la... ¿Podríamos hacer una serie? Mirá, anteayer... Está empezando a suceder algo... Cervecita por medio y la misma pregunta, porque no vamos a contar el final, ¿no? Pero hay una librería. Exactamente. Y abajo de esa librería hay un montón de libros. ¿Por qué no? Hay cosas que pueden pasar, sí. Perfecto. Bueno, felicitaciones por este gran libro, este libro, esta película, todo, todo junto. Y bueno, esperamos verlos juntos de vuelta en algún otro... No van a ver, no van a ver, porque además de colegas somos grandes amigos y nos divertimos mucho escribiendo. Sí, y tenemos muchos proyectos juntos que ojalá podamos seguir desarrollándolos. Necronómico en Utopía, dibujado por Salvador Sanz, por Aldo Requena, escrito por Romero, por Saracino, por Japses, por Lovecraft, es también una linda puerta. Me gusta lo que dijo Ricardo, la película es una puerta, no sabés a dónde te lleva. Te podés llevar perfectamente a los abismos más profundos de los arcanos o te podés llevar a un lugar lindísimo donde la pases bien. Y haya maní con chocolate y todas esas cosas. Exactamente. Felicitaciones. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias.